Ya no vuelvo más a grande Ya no vuelvo más a grande Ni pasó el puente Ni pasó el puente Porque me decía una moza Junto a Castilla Lluver en nueces Y si me decía la moza Y si me dejó la moza Junto a Castilla Lluver en nueces Vuelvo a cortejar a grande Y pasó el puente Vuelvo a cortejar a grande Y si me dejó la moza Gracias 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 Gracias